Música 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 Imael Imael Música Música No hagas los clavos Todavía Imael Ven Haces el metal Bien Correlo Límpia Bien Música Música Y tus oídos se escucha arrever Las puertas en tu corazón Cerraste con llave Limpialo bien, güey, te dije El metal de allá, güey Limpialo Que queden los orillos así como aquí Los orillos ¿Qué puedo hacer? ¿Este? ¿Para quién? Esa, así te le echen porque no voy a dar más ¿Cuál es este? Mira Queden así ¿A poco está igual como ya todo?